Yo iba a ver los partidos de mi hermano mayor en ese tiempo y pues yo tenía la idea de que yo no había aceptado jugar hasta el tercer partido, pero pues hablando con mi papá siempre me dijo, no, eso no fue así, yo no te dejaba jugar porque yo no quería que jugaras tan así, pues, o sea, tan chica, te podían lastimar y eso. Pero pues, dice que yo desde que la primera vez que me dijeron, dije sí, sí, y papá fue hasta la tercera vez que me dejó. Es lo que le digo, no, yo siempre le digo, no, si no me hubieras dejado jugar, ahorita no sé qué, no sé qué estaría haciendo. Pero pues, así agradezco de todo el apoyo que me han dado desde que empecé a jugar hasta ahorita, pues ellos fueron los que me dijeron, porque yo estaba dudando si me iba a Cholos, pues porque soy de aquí de Baja California, si me iba a Cholos o no. Y ellos me dijeron, no, sí, te vas, de que te vas, te vas, y ellos fueron los que me llevaron, bueno, los que me llevaron para allá y allá me quedé. Pues sí, en parte de decir, ah, pues es que si me voy y me quedo, ya no voy a vivir aquí en mi casa, y ya no voy a estar aquí, ¿qué va a hacer de mí allá si no se hace muchas cosas y eso? Pero, ¿dónde voy a vivir? Todas tus preguntas yo creo que se llegan en un momento de, pero pues todas las cosas se fueron dando, como llegué y ya tenía dónde vivir, cuando me dieron casa club, me dieron comida, no había como mucho problema en eso. Pues cuando yo llegué a Cholos, teníamos casa club en el carro, vivíamos seis o cuatro, no recuerdo cuántas éramos, pero así fueron llegando y llegando. Era difícil que les dieran ese lugar, pues porque no había como mucha posibilidad de que entraran todas. Y sí, tuvimos como dos años y medio, yo creo que esa, pero luego ya, creo que se acabó el convenio de Cholos con el carro, y nos mandaron a, bueno, nos dijeron que teníamos que rentar, y pues mis amigas y yo, con las que más me llevaba en ese entonces, rentamos una casa, pero ahorita, si hay casa club, solo que yo estoy rentando. Oh, no, no, no alcanza, y menos en Tijuana, que la renta son mucho más caras. No, pues ahorita estoy yo sola, como ayudándome, pero pues sí, no me alcanza realmente, porque es rentar, es pagar tus comidas, es pagar, cómo va a salir el entrenamiento, y así. Sí, sí ha sido como, como duro en algunas cosas de, pues quizá de la renta, más que nada, porque, pues es que era ya, era como presentarnos allá a entrenar a Tijuana cuando fue pretemporada, pero no encontrábamos casa, entonces, fue como de, bueno, y a dónde, y dónde me quedo, dónde, porque todas las casas, eh, venían muchísimo dinero, más depósito, más, todo, todo lo que se tuviera en una casa, y pues nosotros decíamos, las que nos decíamos, decíamos, ¿cómo, de qué manera sacamos dinero para poder agarrar una casa que se nos acomoden? Y pues sí, fue bien difícil, duramos cerca de, de dos semanas, tres semanas, buscando una casa que, que pudiéramos pagar entre las cuatro. Eh, estaría súper bien que, si hubiera como un sueldo base, en cada jugadora de todos los equipos, pues para poder, porque sí, como dices, en muchos equipos no hay casa club, entonces, eh, entonces tienes que pagar casa club, comida, transporte, y es mucho dinero que se te va a ver, esas tallas mismas pagan sus escuelas, entonces, pues, ¿qué dinero te queda en sí? Eh, yo creo que sí deberían de sacar como una cantidad mínima a la que toda jugadora deba de tener acceso, y no tanto de, de vivir de, pues, ser femenino ahorita, todavía no puede vivir tanto del fútbol, ¿no? Pero sí, como mantener una vida mejor, eh, para poder, eh, pues, dar un mejor rendimiento dentro de un partido, ¿no? O de un entrenador. Pues sí, que, que cada uno nos dejó algo, a, a nosotras, como, Andrea era toda su experiencia, Rosy sabía muchísimo, el profe Frankie también tiene mucho conocimiento, pues, siento que los, los tres, desde que llegué a Cholos, me han ayudado muchísimo, y, pues, se los agradezco mucho a cada uno, y, pues, no, no me podría quedar con uno, pero yo digo que los tres han aportado muchísimo. Bueno, yo no lo compararía, yo no lo tomé en mal el comentario de, pues, de Salcedo, cada, cada quien lo toma de diferente manera, ¿no? Pero, es que son, son cosas que pasan en, en el fútbol femenino, yo creo que hay entradas aún más fuertes, pero siempre, siempre nos levantamos, ¿no? Es como que, nos, nos, en ese caso sí no nos ponemos a hacer drama como lo hacen los hombres. A nosotros nos gusta como más, más jugar que estar tiradas ahí, queriendo reclamar una falta que, igual sí es falta, pero no es para tanto. Y, pues, sí, hay muchas comparaciones en, aquí, aquí en Cholos y Cholos femenil, pero yo digo que, pues, es en lo sano, en lo de, como todo, de, ah, pues, ellas, ellas 15 puntos y ellas 16, pues, ahí van, o sea, son dos equipos que van, que van cada vez haciendo mejores las cosas, y en algún momento nos va a tocar estar más arriba, a los dos equipos. Sí, 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 somos dos equipos diferentes. No, casi nunca, bueno, acabamos de tener una actividad hace poco, como cuando estaba Guede, el profe Guede, hicimos un partido mixto, fue así, pues, como para recreativo, y fue la primera vez que hemos estado en la misma cancha que, haciendo la misma actividad que ellos, pero sí, estuvo muy, o sea, muy padre, todo. Tuvimos como una hora conviviendo con ellos, y ya cada quien, pues, se fue, pero sí es la primera actividad que hacemos con ellos. Sí, me gusta mucho cómo juega Ciel Martínez, cuando lo veía jugar antes, yo decía, qué padres goles mete. Me gustó alguna vez, y nunca imaginé que volviera Cholos, así que, ahora que, a las veces que me lo he topado ahí en el estadio, muy buena onda y todo. Sí, pues, me ha tocado estar allá en Monterrey, cuando todavía empezaba la línea, cuando era día de clásico, allá de los hombres, sí, pues, toda la gente en las calles, compañera de Monterrey, de Tigres, yo decía, no, aquí la gente sí lo vive bien intenso. Yo creo que, y aparte en los estadios, me ha tocado jugar en Tigres, la liguilla, cuando pasamos con Rosy, y la gente casi juega, que no está dentro del campo, pero casi juega, toca la pelota y están con los tambores, y todo eso, yo creo que también, y, pues, las apoya muchísimo, las motiva a dar un buen espectáculo. Sí, la verdad que, cuando nos ha tocado, aquí en el estadio de Cholos, vaya mucha gente, o se siente, cuando van nuestras familias, y todo el día que va la porra, la oficial de Cholos, que es la masacre, o se siente bien, bien padre escucharlos entrar con todos los tambores, siento que es una motivación extra para todas las que nos toque estar en cancha, o, sí, pero sí, como que, ah, quieres jugar, quieres ganar de ley los tres puntos. No digo que, que si no están, no quieres ganar los tres puntos, pero se siente muy, como muy diferente, cuando va muchísima gente, y, pues, están todos ahí apoyándote, y así. Sí, he tenido acercamientos, pero yo creo que, yo creo que, pues, por cuestiones de contrato no se ha ocurrido y eso, pero no me niego a la posibilidad de salir de Cholos, solo si hay una buena oferta, pues, más que nada que me convenga a mí, también, porque, pues, aquí estoy relativamente cerca de mi casa. No vivo con mi familia, pues, porque soy en Senada, pero, pero, pues, estoy cerca de ellos. Si llega una oferta que sea importante, yo creo que sí pensaría en tomarla, o le pensaría nada más. Mi carrera en la universidad fue de actividad física y deporte, y, ahorita paré en Landit y en Prefix, pero me quedé en tercero y en tercero de, y, pues, quiero terminar las dos para, cuando me llegue, todavía me gustaría jugar muchos años más, pero, para cuando, yo creo que ya deje gol, como jugadora, pues, tenerlo ahí como entrenadora, como preparada física. No, sí, todo, bueno, los saquetes, cada quien los compra, o los, o los, los consigue, ¿no? Pero, pues, sí, la ropa de entrenamiento y todo eso, cada, ellos nos lo dan, ellos nos dan cada año, cada seis meses, cada que tienen la oportunidad nos dan ropa nueva. Las figuras de mujeres en la forma directiva, sí entenderían mucho más a la mujer que lo hace un hombre directivo, ¿no? Buscarían mejor, buscarían más cosas para el equipo femenil, pero, pues, yo creo que eso se va a ir dando más adelante, ahorita, pues, está, está, como, ya lleva cuatro años la liga, pero aún así está iniciando, y yo creo que esos cambios se van a dar más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.